Existe mucha mediocridad en nuestra sociedad. Por un entretenimiento sano. El poder siempre estuvo en posto. Somos una nueva generación. Es hora de despertarnos. Y forma parte de la segunda marcha contra la televisión basura. Este viernes 27 en la Plaza del Estudiante. ¡Los invitamos a la marcha! ¡Te esperamos!